El Canal de Panamá. La ruta que hace un siglo transformó los patrones del comercio internacional. Hoy, la vía acuática se prepara para entregar al mundo un canal ampliado. Se construye un tercer carril para el paso de los imponentes buques neopanamax, al mismo tiempo que se profundizan y ensanchan sus causas de navegación. 2015 es un año decisivo para la ampliación. Con la mayor parte del trabajo completado, la obra entra en su recta final. La construcción del tercer juego de esclusas, el más complejo de la ampliación, se enfoca en la instalación de equipos electromecánicos que llevará al proyecto a su fase final. La instalación de las compuertas rodantes inició en diciembre del 2014, con la inserción de las mismas en sus nichos en los complejos del Atlántico y el Pacífico. Al mismo tiempo, se procede con la ubicación de las 152 válvulas que controlarán el flujo de agua entre las cámaras de las esclusas. La edificación de diversas estructuras de control y operación avanza en cada complejo. El volumen del concreto vaciado sobrepasa los 4 millones de metros cúbicos y las tinas de reutilización que permitirán el uso de 7% menos agua en cada esclusaje. Están en proceso de construcción. Al norte del proyecto, en el sector Pacífico, se construyen tres presas. Una de ellas ya concluyó y las otras dos están en su etapa final. La inundación de las esclusas inició este año y esto abrirá el periodo de pruebas de funcionamiento y cumplimiento. En agosto, se produjo el encuentro entre las estructuras de las esclusas de Cocolí y el Océano Pacífico con la ruptura del Tapón Sur. Y en septiembre, las aguas del Mar Caribe llegan a las esclusas de agua clara tras la remoción del Tapón Norte. En el cauce de acceso del Pacífico, al norte de las nuevas esclusas, se levanta otra crucial estructura del canal ampliado. La presa Borinquen 1E. Se trata de una estructura de 2.3 kilómetros de longitud, ubicada al oeste de las esclusas de Pedro Miguel. Su función será la de servir como dique entre el cauce de navegación actual a la altura del lago Miraflores y el nuevo cauce del canal ampliado, sirviendo de vía de tránsito para los buques Neo-Panamax. 50 millones de metros cúbicos de tierra y piedra fueron excavados para crear este nuevo cauce de navegación paralelo al existente, desde la entrada del Corte Culebra hasta las nuevas esclusas. En septiembre, se inició el llenado de este nuevo cauce con agua procedente del lago Gatún. El área mide 3.5 kilómetros de longitud, 218 metros de ancho y su fondo de excavación se encuentra a 9.14 metros sobre el nivel del mar. El cauce en el Corte Culebra ha sido dragado para hacerlo más profundo y apto para la navegación de los nuevos buques. Una tarea similar se lleva a cabo en el lago Gatún, el que en su momento de creación fuese el lago artificial más grande del mundo. Su cauce de navegación ha sido profundizado y ensanchado por fuerzas internas del Canal de Panamá. De igual forma, se instalan 33 torres de enfilamiento a lo largo del cauce de navegación. Estas sustituirán a los faros que hasta ahora han operado en la vía acuática, contribuyendo a la navegación segura y expedita. Para mejorar el suministro de agua a las nuevas operaciones del Canal Ampliado, se hará un incremento de 45 centímetros en su nivel máximo operativo. Con esta acción, se añadirán unos 200 millones de metros cúbicos de agua. A siete años de su inauguración, la ampliación del Canal de Panamá afianza su avance. La entrega del Canal Ampliado entra en su cuenta regresiva, en donde cada pieza instalada, cada metro cúbico de concreto vaciado y cada roca excavada y dragada, contribuye al progreso de este proyecto insignia de nuestra joven nación. Un siglo después de su inauguración, el Canal de Panamá ofrece a la historia del mundo un camino más amplio entre dos mares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!